El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, presumió la riqueza material e inmaterial de Morelia y su gente a más de 780 empresarios del país reunidos en la ciudad para celebrar el Encuentro Nacional Coparmex 2024. Alfonso Martínez compartió su entusiasmo por la confianza depositada en la ciudad para organizar un evento que reúne a un grupo importante de empresarios del país, lo que habla de la recuperación de la buena imagen de Morelia. Compartió que Morelia es reconocida como ciudad patrimonio de la humanidad y ciudad creativa de la música por la UNESCO, además de pertenecer en el paradigma michoacano de la gastronomía mexicana como patrimonio intangible. En el evento inaugural estuvo presente José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, así como David Lubiano, presidente de Coparmex en Michoacán. Esto dijo Alfonso Martínez. Morelia es, de acuerdo a la UNESCO, tiene dos nombramientos muy importantes. Uno, ciudad patrimonio de la humanidad y dos, ciudad creativa de la música. Pero además participamos de alguna manera también en un nombramiento que tiene México como también la cocina, la gastronomía mexicana como patrimonio intangible de la humanidad, dado que el 80% de la cocina que se registró o la inspiración fue Michoacán y el 20% el resto del país, de tal forma que ustedes van a poder disfrutar en su estadía en nuestra ciudad de una maravillosa ciudad, pero también con una exquisita y excelente gastronomía. Queríamos que vinieran para que vean que la ciudad, que cuando la UNESCO nos dio la nominación como patrimonio de la humanidad, las morelianas y morelianos nos convertimos en los custodios de lo que ahora le pertenece a todo el mundo y entre ellos ustedes. Así es que esperamos que encuentren su casa en orden, limpia, bonita y que la disfruten mucho.